Música Hola gente, como andan? Bueno, perdonen que estuve un poco desaparecido es porque primero, bueno, tuve que estudiar para los exámenes de chino que no sé ni como me fue pero creo que los pasé también estoy preparando un nuevo proyecto y está lloviendo todo el día o sea, acá en China empezó la temporada de lluvia y está lloviendo todo el día todos los días y este video viene con manilla de dedo para mi porque tenemos la heladera casi vacía, no tenemos ganas de cocinar, está lloviendo y acá en China no te vas a cagar de hambre si no querés salir de tu casa ni nada solamente con una aplicación pedís la comida y te la traen a tu casa esto es increíble porque vos ves en la calle ves todas las motitos de los deliveries así que vamos a pedir la comida vamos a ver acá en esta aplicación está KFC tenemos para comer barbecue china y otros restaurantes más nosotros hoy queremos comer lo que es la barbecue china así que vamos a ir al primer restaurante lo bueno de esta aplicación también te muestra dónde están los restaurantes así que si no sabes dónde comer puedes chequear la aplicación y ir al restaurante a comer si no querés pedirlo ahora va a pagar esto lo voy a hablar en otro video pero en China hay varias aplicaciones donde se puede pagar y transferir plata una de ellas es WeChat y es por la cual Lucy va a pagar bueno ahí nos lleva la comida así que vamos a cenar bueno pedimos unas berenjenas pata de pollo unos noodles y cocine unas papas fritas así que bueno acá en China si no querés salir de tu casa y te querés quedar viciando a los jueguitos o haciendo alguna otra cosa sobrevivir tranquilamente con estas aplicaciones te lo traes en toda tu casa y aparte no necesitas llamar por teléfono ni nada solamente la aplicación pedir lo que querés ahí está el menú en internet y listo espero que les haya parecido interesante este video y les haya gustado si les gustó nos pueden dar un like también pueden dejar los comentarios abajo y se pueden suscribir abajo o se pueden suscribir al final del video así que nos vemos en el próximo video y yo me voy a comer hasta luego chau Gracias.